Muy buenas a todos, soy Alvea y aquí os traigo una nueva información sobre el mundo de los Pokémon. Bien, se ha dado a conocer un nuevo escanso, nuevas imágenes de los próximos capítulos de Pokémon X y Pokémon Y del anime y en el cual serían después del capítulo especial que se estrenaría después de la película de Dianze y el capullo de la destrucción y básicamente en las imágenes que veis en pantalla son del episodio 36 titulado Una batalla aérea Howlucha vs Talonframe en el cual Ash tiene su primera batalla aérea en el cual usa a Fletching y a Howlucha recién capturado y básicamente se enfrenta contra una entrenadora que tiene un Talonframe, es decir, la última evolución de Fletching y básicamente Fletching no evoluciona ahí, no lo sé cuándo evolucionará porque básicamente como veis en el anime, Fletching evoluciona a la segunda evolución antes de Talonframe y básicamente luego tenemos un otro scan, este sí que se ha revelado, del capítulo 37 que se emitirá el día 31 de julio en el cual se llamaría Cueva de Reflejos, Ash del Mundo del Espejo y Ash en el cual no se ha dado mucha información sobre eso, solo que se verán dos Ash y en las imágenes se vea dos Pikachu, con lo cual no sé a qué se refiría ahí queda la cosa, hay una cueva que es la cueva del juego de los espejos pero creo que queda un poco lejos, pero bueno, habrá que ver el anime por otro lado también se ha mostrado otro scan en el cual vemos, serían del capítulo 37 y del 38 en el cual vemos a la primera aparición de un trepant que sería el título El trepant del bosque retorciéndose que básicamente se emitiría el día 7 de agosto y junto con el capítulo 37 que sería el que comentaba anteriormente y nada más, es decir, solo se sabe que los entrenadores de estos nuestros rivales del Pokémon X y Pokémon Y el Trovato y compañía empezarán a salir en tres capítulos diferentes, es decir uno empezará a salir Charmande, perecerá en el episodio 39, Bulbazon en el 40 y Squirtle en el 42 con lo cual hay que dar la cosa, no se nos han revelado nada, solo se ha revelado eso y también se ha revelado como último un tráiler de 30 segundos en el cual se emitió cuando se acabó el capítulo de la semana pasada en el cual muestran pues la batalla de gimnasio entre Asi y Coreria en el cual llega ya al gimnasio y se enfrenta a Pikachu contra Megalucario, solo sale en eso en el tráiler y nada más aquí llega todo, un saludo y hasta luego